Raya, eres el segundo capitán de Movistar Inter. ¿Cómo buscas ser una referencia en el vestuario? Bueno, pues creo que la referencia no se gana de un día ni de dos. Creo que es la constancia que hay en el día a día, en los años que llevo aquí, en este club. Siento el club como es mi familia y eso es lo importante. Como jugador, ¿qué intentas aportar a este proyecto? Soy un cierre muy fuerte, con un carácter muy fuerte e intento aportar lo mejor de mí, que es defensivamente, pero creo que estos años he dado un paso adelante en ataque y creo que lo estoy demostrando. ¿Y cómo intentas sacar el máximo rendimiento a tus características en cada entrenamiento? En el día a día hay que demostrar lo bueno que eres y por qué estás aquí y creo que eso es lo importante de este club. Para seguir hay que ser mentalmente fuerte y dar lo mejor de ti. Raya, ¿cuál considerarías que es la mejor versión de ti como jugador? Creo que siempre está la mejor versión por llegar y bueno, eso es esforzarse cada día, dar el máximo en los entrenamientos y en los partidos y espero rendir al máximo hasta que pueda. Raya, ¿cuáles son los mensajes de motivación que intentas transmitir al vestuario? Bueno, yo intento transmitir siempre motivación. También no soy de muchas palabras dentro del vestuario, pero sí en la pista. Yo soy más de hechos que al final es lo importante y creo que en la pista intento dejarme todo y creo que eso es una motivación para todos. También hay que saber que fichar por Movistar Inter, el mejor club del mundo, es una motivación y cada jugador tiene que saber eso. Entonces, cada jugador que venga tiene que demostrar su máximo nivel. Muchas gracias, Raya. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.